Si tienes una casa grande, posiblemente querrás dedicar una habitación o el sótano a una sala de juegos. Cuando pensamos en destinar una zona para jugar, siempre lo asociamos con los niños. No solo ellos necesitan divertirse. Los adultos también necesitamos un lugar donde distraernos y olvidarnos de los problemas diarios. Son muchos los que sueñan con tener una mesa de billar en casa. Si tienes espacio, no la escondas. Sitúala en un lugar amplio para que nada te limite los movimientos. Otros prefieren mesas de ping-pong para poder quemar más energía y otros un futbolín para reunir a los amigos alrededor. Los más atrevidos han instalado una pista de bolera en casa. Si te gusta ese deporte y tienes espacio suficiente, no te lo pienses más. Conviértete en la envidia del barrio. Las dimensiones de la pista, si no es muy larga, facilitará el juego de los niños. Conseguirás que la sala de juegos se convierta en el centro del entretenimiento familiar. Como los videojuegos cada vez tienen más seguidores, es interesante destinar un rincón para los gamers. Elige las consolas que más te gusten. Añade una gran pantalla y para cuidar tu salud, no te olvides de unas sillas cómodas. Si no quieres tener que lidiar con los cables, es mejor aprovechar una pared de manera que sea más fácil mantener la atención en ese espacio. Si tu pasión son los videojuegos más retro, estás de enhorabuena, porque las máquinas recreativas antiguas, como las de los años 80 y 90, son tendencia. Y para que esa máquina no se sienta sola, añade un pinball. ¿Has soñado con tener una sala de cine en casa? Lo primero que necesitarás será una pantalla enorme o un proyector para reproducir la película en un tamaño inmenso. Como la tecnología avanza tan rápido, ya es posible tener proyectores de calidad Full HD y 4K. Podrás colgar el proyector desde el techo y tenerlo siempre disponible. Las butacas o sillones que elijas deben ser cómodos. Y no te olvides del equipo de sonido. La buena distribución de los altavoces te dará un sonido envolvente como si estuvieras en el cine. ¿Te falta algo? Instala una máquina de palomitas y disfruta de tu película favorita. Como respetar el descanso de los demás también es muy importante, ten en cuenta la insonorización. Pásalo bien sin salir de casa.